¿Qué tal? Oficialmente no han decidido qué hacer con el torneo inconcluso de la Liga Femenil. Versiones de directivos apuntan a que tanto la Femenil como así el torneo de la Liga MX cerrarán su calendario del torneo clausura una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan. La verdad hay que preguntarse si en realidad piensan eso. Tomar drásticas decisiones hoy con la Femenil sería como echarle más gasolina al incendio después de ese pésimo manejo que se le ha dado al ascenso MX. Pero ganas no le han faltado. Directivos consultados por ONCE nos dijeron que semanas atrás se puso sobre la mesa la posibilidad de abortar el torneo de la Liga Femenil sin un equipo campeón y borrón y cuenta nueva. Como todo les vale no sería sorprendente escuchar o ver una grosería de esa naturaleza. Como sabemos a la Liga Femenil se la quiere profesionalizar con recetas del fútbol amateur. A ver como la TV invierte mucho dinero en las transmisiones obviamente que hay que cuidar el negocio y quizás sea este punto por el cual hoy la Liga Femenil siga en pie esperando que se acabe esta contingencia. Sin embargo a diferencia del varonil las únicas que no ganan en todo este negocio son las jugadoras. Es decir todo está perfectamente maquinado y simulado. A las futbolistas se les da el valor de profesionales para obviamente vender mucho mejor el producto pero el trato que le dan es de cuarta. No nos equivoquemos. Y aquí hay una verdad irrefutable. El fútbol femenil no es profesional ni lo quieren hacer profesional. Quizás sea una conveniencia esta de los directivos para mantener a la categoría obviamente en un penoso y eterno estado de sumisión.